Venga, acá está la cama arriba. Ay, yo tengo pacita. Es que hay una cosa que hay un niño. Es que hay una cosa que hay un niño. No papas, de papas, de papas. Dejadnos, no pongas acá, no pongas acá. Boluda, acá, acá todos los bolsos. Boluda. Escuchame una cosa, la comida que estaba ahí, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, es más de dos pesos. Hay comida. ... ... ¿Y por qué no está en el depocio? ¿Puedes en el depocio? ¿Está rasado? No está en el depocio. No está en el depocio. ¿Hay en el depocio? No está en el depocio, no está en el depocio, no está en el depocio.